Loca, que a mí me diga loca, se mira y no se toca. Admirable, impresionante y muy criticada y polémica también, pero como ha sido, porque yo he visto que los que no son tuyos te dicen mamá y el ganarse que un hijo que tú no pariste te diga mamá, eso te lo ganaste solita, mi hija. Ha sido como mi otra parte, estoy compuesta, la Ana Bárbara Humana y la artista y la compositora está compuesta de todos estos factores que hasta ahora los veo, mi forma de ser maternal, de proteger es muy grande y de ahí viene esa sensibilidad de cuidar a mis pollitos, sean o no sean de mi sangre. La depresión me llevó al camino más oscuro que podamos vivir los seres humanos.